Seoli viene recorriendo los distintos distritos del conurbano, bueno, y en realidad también de la provincia de Buenos Aires, ya desde el verano. ¿Con qué se encuentra? ¿Cuáles son los reclamos? ¿Y qué es lo que la gente reconoce también? Porque hemos visto algunos videitos donde la gente dice Daniel, no mentías. Sí, pero más allá de eso, de lo que pasó, lo que está pasando, ¿no? Que es lo que más nos preocupa en cuanto a la realidad social, económica y productiva. Ya sea en el seno de una PyME, como la que visité ayer en el parque industrial de Almirante Brando, donde me hacían referencia una baja de las 20 al 30%, el impacto que está teniendo las tarifas que pagan 20.000 pesos en el pasado, están pagando 150.000. También la falta de instrumentos, como recordaban ellos, que lo habíamos dado en su momento, para poder incorporar maquinaria, bienes de capitales y sustituir importaciones, como líneas también con fuerza productiva y así, el crédito como gran dinamizador de la economía. Fundamentalmente me parece que este es un momento que la gente se quiere sentir acompañada, quiere que la defiendan, quiere de las cosas simples, que es el trabajo, la educación, la seguridad, su trabajo, su techo y su familia. Nosotros tenemos esa enorme responsabilidad y particularmente aquí con Alberto Escalzo, que lo visité días pasados, compartiendo algunas visiones, porque aparte aquí hay una diversidad de sectores, una clase media, que venía en franco movilidad social, como la llamamos el peronismo, y que hoy ve, te quedas en la vida. El gobierno dice que no ha aumentado mucho las importaciones, pero cuando usted ve el tipo de importaciones, antes eran bienes de capitales y máquinas para equipar la fábrica, que ahora son productos terminados, y eso es lo que impacta. Y las pymes son las que habían generado el 80% de los empleos nuevos de los 6 millones de puestos de trabajo que se habían creado. Aparte es pymes, reinvierte, es una empresa con corazón, cuando me lleva muchas veces el nombre de su familia a la marquesina, no le puede decir un día para el otro, reconviértanse. Y a mí me llamaba la atención también que veía que a pesar de todas las realidades, muchas veces la gente no racionaba, se estaba como resignando, o sea, porque pensaba que esto se iba a revertir, que esto va a mejor un día después, y de repente, ahora, bueno, hay un reclamo muy claro. El gobierno tiene que buscar replantear sus prioridades en materia económica. Los tías festejaban, la plaza, y yo... A ver, yo creo que el gran desafío es integrar, es unir. Y la mayor desigualdad y las mayores grietas se dan en una sociedad cuando la diferencia entre pobres y ricos son cada vez mayores. Ayer se inauguró la sesión ordinaria del Consejo Deliberante de Ituzaingó, y hubo también reclamos por parte del gobierno municipal hacia lo que tiene que ver con algún olvido por parte del gobierno provincial, del gobierno nacional, el tema del hospital, el tema de ciertas víctimas, diferencias que se hacen a los municipios oficialistas y no. Bueno, más que nada era la presentación de lo que hicimos el año pasado, más lo que pensamos hacer este año, y uno de los reclamos fue efectivamente el tema de la salud, la lentitud en que llega o no llega determinados remedios del programa Remediar, que era un programa hermoso, enorme, importante para toda la Argentina y que esto se va desarticulando, por lo cual nos va creando problemas a nosotros en el tema de la salud. Y el otro es el hospital, el hospital está 95% terminado en el 2015, diciembre de 2015. Y la verdad que no se hizo nada y la empresa se retiró, y nosotros pensábamos hacer un SAMIC, en aquel momento tanto con el PAM y con el Ministerio de la Provincia, con Nación, lo hablamos con Vidal, lo hablamos con... bueno, ya se retiró el regazón y vendrá ahora el que está y trataremos de charlar porque eso es una pena que se vaya deteriorando y que no tengamos un programa de salud. En el mismo caso ayer me contaba Fernando Gray y Esteban Echeverría, el hospital listo para que ponerlo en funcionamiento. Ellos piensan que eso es un gasto y para nosotros es una inversión en la salud, es una inversión en el pueblo, la verdad que nos rompimos todo, nos costó muchísimo comprar a nosotros ese terreno, el aporte de la provincia, el aporte de la Nación, lo que queremos es que se ponga en funcionamiento y no es más que un reclamo, es un reclamo para toda la comunidad de Ituzaña, no es una cosa mía, es una cosa de todos, tiene que ver con la salud de los argentinos, tiene que ver con la salud de la provincia, con Ituzaingó, con todos los distritos que nos rodean. Los reclamos hoy en la municipalidad de Ituzaingó, como en todas las municipalidades, es demanda de trabajo, la gente quiere trabajar y no tenemos donde sacarlo.